La comoda Hugo Rodallega le quiere pegar a esa pelota un gran cobrador de tiro libre Lo vimos en ese, precisamente ese sudamericano, en el eje cafetero 2005 Ahí venía Patiño, alcanzó a sacar la mano y con la mano golpeó el rostro Y viene el árbitro Viene el tiro libre Santa Fe no marca desde que le hizo un gol a Pereira, tiro libre Por Moreno, Neider Moreno Que ya no es tan independiente de Santa Fe, está en Atlético Nacional Va Hugo, lo intentará señoras y señores Le va a entrar, dos minutos Hoy Hugo Rodallega Carlos Antonio juega su partido 750 en primera división Dos minutos y no hemos tocado el balón todavía, dos veces Le va a pegar señoras y señores, pierna derecha Va a cobrar, autoriza el árbitro Huyó, va Hugo, saca el remate ¡Gol! 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 ¡De Independiente! ¡De Independiente! ¡De Independiente! Santa Fe, Hugo Rodallega, señoras y señores En el duelo de los grandes nueves En el duelo de leyendas Vino para marcar su gol 24 con Santa Fe en su partido 57 Sacó el remate, se movió la barrera Pasó ese balón por allí ¡Quieto Mastrolía! ¡De tiro libre! ¡Hugo Rodallega Carlos Antonio pone a ganar a Santa Fe! Sí, la barrera está para que impida el paso de la pelota No para hacerle un... Ahí, ahí está No para hacerle un espacio Abrirle un espacio Y dejarle una alfombra roja al cobrador Una pelota que va frontal Por eso el reclamo de Mastrolía A los jugadores que estaban parados en la barrera Rodallega encuentra la posibilidad El hueco, el roto Y por ahí, por esa cría